Hola a todos en SpineTutorial, como es mi primer tutorial en mi canal de Youtube. Bueno la mejor manera de empezar un canal es sorprenderos en algo bueno. El tema de hoy es PhoneCreator que quiere decir crea tu fuente. Y así conseguirás entender tu propio teclado. Primer paso. Abrimos nuestro programa PhoneCreator. Al entrar os saldrá este cuadrado que pone Welcome es decir Bienvenidos. Bueno, al entrar habrá una barra de herramientas de PhoneCreator que sirve para diferentes usos. A yo aplicamos en File y luego en New y así no obtenemos que habrán las teclas de tu teclado en unos cuadrados. Bueno exactamente lo que estamos viendo en esta tabla es nuestro teclado. Vosotros lo tendráis nuevo sin nada y las letras grises que aún faltará para rellenarlas. Cuando el cuadrado tiene una letra y esta en negro es que ya lo has retocado. Ahora mismo están viendo que utilidades puedes hacer con tus letras. Alargar, disminuir la letra, y mucho más sigamos. Ahora clicamos en Import iMac. Os preguntaréis de dónde sacarán las imágenes, bueno, la imagen que verán la he creado yo que en otro video enseñaré cómo crear tus letras para luego editarlas. Bien ya tenemos importada la imagen. Ahora solo falta implementarla como tu propio tipo de letra. Recuerden haberla guardado en formato BMP. Como ven ya tengo mi imagen de letra puesta en mi teclado. Pero que falta, falta ponerla ya en mi teclado para poder escribir con ella. Recordar que estas letras no existen solo están hechas por mi, igual que vosotros crearán vuestras propias letras. Pueden poner el tamaño de la letra al momento de escribir grande o pequeña, os recomiendo pequeña. Bueno voy a hacer el mismo paso que con la primera letra para poder obtener tres letras y poder escribir como si fuese un texto. Recordar vosotts tendrán que crear el abecedario entero para poder tener todas las letras. Sigan los mismos pasos. Si quieren tener un abecedario propio coherente deben de poner la misma altura que todas las demás letras tienen que estar equilibradas todas igual. Para no tener fallos a la hora de escribir. Para no tener fallos a la punta. Para no tener fallos a la medida. Para no tener fallos a la luz. Fabricos de p NFT. Para poder ver como van con las letras, podéis clicar en la barra de herramientas y van donde pone test current font y gracias a eso podrán ver si van bien con vuestro trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Esperamos a que se cargue y luego ponemos guardar en escritorio. Gracias. 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 Nos vemos hasta el video que viene. Gracias. Gracias. Gracias.